Hola Gemini, Géminis de Sol o Ascendente, Géminis de Luna. Voy a hacerte un tirado general para Agosto, ¿sí? Recordá que si sos solo de Géminis, buscá tu Ascendente, que a veces yo hago un poquito tarot astrológico y doy algunas ideas de cómo están los planetas también, así que estaría bueno que lo tengas en cuenta. Vamos a ver qué traen las tiradas. Bueno, en este caso es una tirada general para el mes de Agosto. Se cayó una carta que le voy a dejar, es el 4. El 4 de espadas, ¿sí? El 4 de espadas es una carta de detenerse para recuperarse puntualmente. Si la mirás, es una persona que está acostada, no tiene mucho color, así que no tiene muchos signos vitales, por así decirlo. Puede ser que sea una carta de recesión o de, por ejemplo, de cortar con algo, cortar con algún tipo de dolor. Parece ser una persona que está como encerrada en una iglesia, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, es una persona, digamos, que está en reposo o en meditación, inclusive. Me acuerdo que una vez a mi hermano le hice tirar una carta y justo ese día le habían hecho Reiki, así que también puede ser que sea Reiki, puede ser estar tirado en el piso meditando o haciendo alguna actividad, pero más de quietud. Así que, bueno, vamos a ver en base a qué es esto. Tal vez, Géminis, venís a atravesar momentos que no estuvieron buenos, entonces ahora es momento de frenar para recuperarse y volver a planear para poder seguir, ¿no? Es más de frenar. Así que, Géminis, suscríbete, recordá suscribirte, ¿sí? También, ya que estamos... Bueno, listo. Nivel trabajo, Géminis, estamos... no muy satisfechos con los resultados, ¿no? Es como luchar, 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 remar, pilotear para tener resultados intermedios. No es la mejor de las situaciones. Mirá, veo muchas espadas, otra vez, ¿no? Géminis, agosto puede ser que sea un mes que estés muy concentrado en la comunicación. Por ello hubo peleas y hay que, digamos, tratar de sostener la situación, pero, ¿cómo decirlo? A ver, vamos a arrancar de nuevo. Vamos por partes porque hay un gran mensaje. Hay muchas cartas celestes. A simple vista todo es muy aire, todo es muy mental, todo es muy... de pensar. Géminis, agosto lo veo... A ver, a nivel amor veo soledad o, si sos mujer, una mujer que está ahí cortando, prefiriendo quedarse sola. Recordamos siempre que, como carta general, salió el cuatro de espadas, que es una carta de aire también. El aire tiene que ver con los pensamientos. Así que, bueno, yo creo que acá... No sé, es como que si fuese que en el pasado había esperanzas de un encuentro feliz o hubo un encuentro feliz. Veo como si fuese mucho movimiento, pero pasar de estar muy mental a materializar cosas y no hay energía de amor, digamos. No hay energía de agua, no hay energía de sentimientos. Hay mucha energía de racionalidad. Yo la veía como que... Veo como que estaba luchando mucho por... Hay mucho viento, perdón por el ruido de la ventana. Estaba como luchando y, bueno, como que te lanzaste por algo y de repente se frenó eso, ¿no? Si sos hombre, doble energía. O sea, es como... Esto que te digo, que es lo que me confunde, digamos, ¿no? Lo voy a traducir igual. Pero es... El caballo de espada, sí. Si sos hombre, es una persona de signo de aire. Si sos mujer, tenés un hombre de, por ejemplo, aire es Géminis, Libra, Acuario, ¿no? Y, guay, dos hombres en tu pasado, si sos mujer, o uno solo con esta doble energía, que es la energía que te veo Géminis durante el mes de agosto, como muy mental y muy objetivo hacia la meta, ¿no? Y a la vez, si sos mujer, tenés al lado esta reina de espadas. Es como que... Si estuvieses planificando algo. Para mí, Géminis, este es un mes que vas a planificar mucho tus movimientos de un modo frío, muchísima frialdad, siempre tratando de ser objetivo y consecuente con tus pensamientos, ¿sí? Si sos Géminis ascendente en Géminis, recordá que tenés el Nodo Norte saliendo de tu ascendente. O sea, está en los últimos 10 grados el Nodo Norte, que es aprender a valerse por uno mismo, a aceptar el yo personal. Digamos, está pasando pruebas de mucha soledad también, ¿no? Entonces, la soledad también lleva a que uno pueda valorarse a sí mismo y mirarse a sí mismo desde otro punto de vista. Entonces, bueno, veo esta energía. De todas maneras, yo veo que estás planificando, estuviste en un momento planificando cómo inclusive formar un hogar feliz. Hay mucho enfoque en la familia, hay mucho enfoque, que, por ejemplo, todo lo que es, en lo que mejor te veo aspectado, Géminis, para ser un poco más directa, es en la casa, ¿no? En tu casa, en tu hogar, en el lugar donde vivís, digamos, dentro de lo que es el miembro familiar, se ve muy bien aspectado, ¿sí? El hogar muy feliz, acá se aprovechó una oportunidad y se materializó algo. No sé si estuviste haciendo un arreglo en tu casa o embelleciendo tu casa, poniendo plata en tu casa, digamos, ¿no? Y esto te hace sentir como mucho más seguro o segura de vos misma, de vos mismo. Entonces, te sentís como que por ese lado si estás realizado o realizada, ¿no? Dentro de lo que es el hogar, tu casa, tus miembros familiares, todo lo que haces durante tu casa. Por ahí, si estás trabajando desde tu casa, te veo como que has tenido alguna recompensa dentro de lo que es tu casa, pero no así en el trabajo porque, mirá, esta es la parte del trabajo, luchándola, remándola, no obteniendo el resultado que uno desea y haciendo una tregua igual para que esto, digamos, no afecte tanto. Es como, bueno, es lo que hay tratando como de poner paños fríos a esa falta de logro, ¿no? Es como un logro pero incompleto, por así decirlo. Como que hay algo que está, como que el trabajo está pero no es el mejor trabajo que puedes tener. Y estás viendo algunas otras opciones más como para complementar ese trabajo. Géminis es multifacético así que tener varios trabajos es bastante normal dentro de la vida de los geminianos. Así que veo un poco esto, ¿no? Decir, bueno, no estoy conforme donde estoy entonces voy a salir a buscar otras oportunidades. También, bueno, si hay proyectos creativos, acá está la luna, así que veo un poco de introspección, digamos, también dentro de lo que es la situación laboral. Por ahí antes estaba difícil, ahora está difícil y a la vez no se logra tanto el resultado. Entonces veo como un poco de evasión dentro de lo que es el trabajo. por ahí está trabajando y te concentras en otra cosa a la vez. Bueno, como que te desconcentras de eso. A nivel mental esto es lo que te decía al principio, ¿no? Como que había anteriormente una energía muy aguerrida, ¿ves? Tenés la fuerza y las de espadas. La fuerza es una carta que controla al león, ¿no? La fuerza es una mujer vestida de blanco que pacíficamente domina a la fiera. La fiera puede ser el lado salvaje de uno mismo o el lado salvaje de otra persona, ¿no? Generalmente. También puede ser una persona de Leo que ahí está muy dentro de tu mente. Pero, o una persona también de aire, ¿no? Por ahí puede haber una relación, hubo una relación media pasional, digamos, que lo que hizo fue despertar un instinto que antes no tenías. O, por ahí, por ahí es más energía de pensar en eso, ¿no? Porque salió en la parte de la mente y a la vez rodeada de elementos de aire. Entonces veo como que estabas muy pensando en alguien de un modo apasionado y, bueno, sale una verdad que no gusta demasiado. Puede ser que te lanzás de golpe con alguien y sale como una verdad ahí que no sé si era la que esperabas, pero, bueno, parece ser eso, ¿no? y a la vez, bueno, Géminis, te veo medio concentrado en dominar tus instintos también, ¿sí? Tené en cuenta que hay muchas energías este mes de agosto en Virgo, que Virgo puede ser parte de tu casa 3, que son los seres cercanos, los viajes cortos, y puede ser también la casa 4, que es el hogar y la familia. Así que, bueno, es un buen mes, Géminis, para que te concentres dentro de lo que es tu hogar, tu casa, están muy bien aspectados también para hacer reparaciones, para remodelar, para embellecer, sobre todo, lo que es el hogar, ¿sí? Y, bueno, también esto, pensando en dominar la mente, digamos, de un modo creativo sin que te perjudique. Es como decir, bueno, estuve muy embalado o muy embalada con este tema, pero tengo que dominarme un poco la mente porque si no, puedo llegar a perderme, ¿no? Es como a perderme a mí mismo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer, Géminis, este mes está bueno concentrarse y dominar los pensamientos. Recordá esto, ¿no? El 4 de espadas, muy bien, aspectado para la meditación también. Dominar los pensamientos. Es un buen mes para hacer un montón de terapias que tengan que ver con dominar los pensamientos. Durante este mes también hubo algunos planetas. En agosto también vas a tener Mercurio ahí en tu casa 3. Va a haber mucho movimiento entre la casa 3 que la comunicación y los pensamientos. Entonces, por esto, digo que por ahí te embalás mucho con muchos temas para pensar y después eso te termina perjudicando. Así que está bueno, es un mes para dominar los pensamientos. Esto que te puse acá es la parte de las amistades, los vínculos, la gente cercana que tenés alrededor tuyo. Bueno, acá no sé si tenés alguna relación con alguien que es amigo o amiga. Alguna persona, por ejemplo, si sos hombre, retoma mucho, bueno, por ahí tenés amigos de Virgo, por ejemplo, porque tenés la energía de Virgo, Tauro, Capricornio acá. Podés tener amigos de Capricornio o gente que cumpla años, por ahí tenés es un mes que tenés varios cumpleaños, Géminis. Géminis está afectado por Mercurio y Virgo también, así que puede ser que tengas amigos de Virgo, por ejemplo, que toman mucha relevancia en tu vida. Y está bueno porque, digamos, hay encuentros felices, ¿sí? Ojo también con los excesos. Géminis, es un mes que puede haber excesos en todo lo que es amistades, ¿no? Pero bueno, muchas pasiones, alegría, festejos, dentro de lo que es el ámbito de los amigos. Atento igual con las peleas por celos, atento igual por las peleas, no sé, por excesos también. Siempre está bueno mantener un poquito el equilibrio, ¿sí? Y en la parte del amor, esto, ¿no? Si sos mujer, es un mes de soledad y por ahí de reencuentro con personas del pasado. Géminis, si sos vos, es un mes que vas a estar meditando mucho sobre tus relaciones. Es un mes que vas a plantearte realmente la manera de cómo hacer para dejar de estar tan solo o tan sola si es que estás solo, ¿no? Se ve mucho la energía de soledad acá y de meditar, pero a la vez se ve una energía de reencuentro, de reencuentro con alguien que te conoces desde hace mucho tiempo, ¿sí? Puede ser, también puede ser una pareja, ¿no? Porque, mira, si estás en pareja puede ser que vos, si sos mujer, tenés esta energía mental y estás con una persona que es mucho más ermitaña y mucho más cerrada que vos y es alguien del pasado, es alguien que conocés desde hace mucho tiempo. Bueno, esta relación durante este mes va a estar bastante fría, bastante como pensando en cómo hacer. Acá veo como, a ver, pienso que esto como gente muy mayor, mira el ermitaño, tiene una barba blanca, ropa, ya es una persona que ya tiene mucha experiencia el ermitaño, no es solamente una carta de soledad sino que también es una carta de sabiduría. Si sos mujer y estás sola, por ahí vos tenés esta energía de reencontrarte con vos misma, de usar tu sabiduría interna para lograr estas metas. Si estás buscando pareja vas a encontrar la manera, vas a meditar formas, hay formas de hay mea culpa, hay mucho autoanálisis, hay mucho esto, ¿no? de mucho análisis sobre las cosas. Esta sensación me da. Si estás en pareja es una pareja fría, digamos, que está viendo la manera de cómo rejuvenecer un poco el vínculo. También es una pareja con hijos, ¿no? Es una pareja, si estás en pareja y tenés hijos retoma mucho el tema el tema de los hijos. Aparece acá muy aspectado el tema de la familia, las mascotas, los hijos. Es como que la pareja, si estás en pareja y tenés hijos estás mucho más concentrada en el hogar, en el vínculo con los hijos que con tu pareja. la pareja está un poco fría, ¿sí? Y si sos mujer y estás sola vas a tener un buen momento de, digamos, de pensar, de repensar qué está pasando, mucha introspección, mucha meditación y viendo cómo retomar ese viejo vínculo también, ¿sí? Puede ser una pareja fría pero seria, consolidada, una pareja que por ahí no está más aspectada en la pasión sino que está más aspectada en un vínculo más espiritual tal vez si estás en pareja. Durante este mes se torna todo un poquito más espiritual pero mental y frío, ¿sí? Es como que también hay un par de lunas en acuario en este mes en agosto así que bueno ahí salen cositas a la luz en base a cómo sos a nivel espiritual también en el amor, ¿no? El amor no es solamente pasión y sexo sino que también tiene que haber un lazo ciertamente espiritual así que bueno atentí con eso de todas maneras hay encuentros, ¿eh? Hay encuentros sobre todo si se enfoca uno más que nada en el aspecto familiar. Veo que antes había dos personas puede ser que haya dos personas si sos mujer una persona mucho más apasionada y otra persona mucho más fría y solitaria o a la vez es lo mismo porque en el presente estoy mirando ¿no? esto el siete de oro más la fuerza más el la fuerza del diablo armitaño puede ser una misma persona que tenga toda esta energía puede ser una persona de Leo puede ser una persona de Capricornio puede ser una persona de Virgo una persona que es apasionada pero a la vez fría y solitaria atento con eso Géminis y hay un inicio acá tal vez es una persona que se cansó por ahí pasa ¿no? que uno se cansa de las bajas pasiones y quiere enfocarse ya en consolidar un hogar cálido muy bien o sea no sé si Géminis estás pensando en formar una familia realmente porque mira esto en el hogar ¿no? dos personas charlando el viejito los perritos es como típico domingo de almuerzo familiar esta carta ¿no? así que por ahí bueno viene por ese lado tal vez yo creo que a nivel salud Géminis te recomiendo mucho el tema de encontrarte con familiares con seres queridos porque va a traer muy buenos aspectos y hay planes a futuro a largo plazo ¿sí? atento con las energías tóxicas igual ¿eh? por ahí puede ser una persona que sea un poco tóxica también en la que esté cerca tuyo una persona a la que estás aferrada pero en el fondo te sentís solo sola y vos querés formar una familia también ¿eh? ojo con esto para mí es un mes en el cual hay que dominar las pasiones Géminis vas a estar súper concentrado en no caer en el mismo engaño pichando de siempre como preferiendo otra vez estar solo a lo sumo volver con gente que ya conocés como que preferís estar con gente que ya conocés inclusive a gente nueva pero igual veo un nuevo inicio dentro de lo que es la salud y el modo de pensar ¿sí? y bueno y en base a lo que es el fin de mes en base a lo que es fin de mes otra vez otra vez esta energía de mentalidad ¿no? es como pensar mucho en cómo iniciar algo pero que sea feliz o sea por ahí podés llegar a tener relaciones sexuales con alguien del pasado se ve para principio de mes se ve para fin de mes la energía sexual se ve mucho pero dentro del vínculo de amistades es como gente que ya conoces estás rodeado de gente por ahí por ahí en fiestas podés conocer a alguien también ¿no? a largo plazo para mí yo te veo planeando algo en cómo lograr afinidad con alguien que ya conoces y que vos a largo plazo pensás que te va a dar bola atento Géminis con eso porque vos te tenés una fe increíble y hay que ser correspondido yo en el amor te veo muy solo muy sola o sea realmente estás pensando mucho en alguien que de antes entonces bueno esas son las energías que tengo para esta tirada general y vamos a tirar tres cartitas más recordá como te dije frenar los malos pensamientos dominar tus propias pasiones es un mes para planificar ¿sí? muy bien aspectado para lo que es el hogar y bueno fiestas vínculos cumpleaños ojo con los excesos es un breve resumen planificando la felicidad pero mucha introspección muchos planes más planes que acción Géminis salió el diario que el diario también es escribir planificar sacar cuentas ¿no? es como esta energía de estudiar estudiar esco el látigo epa Géminis es un mes aspectado más que nada para las energías de las relaciones sexuales ¿sí? para mí que en secreto estás planificando cómo conquistar a alguien tal vez desde el sexo inclusive pero a la vez bueno o por ahí estás pensando mucho en alguien que digamos solo tenés un vínculo pasional o una o sanar inclusive este corazón que ha sido medio castigado pueden ser varias opciones las cogen el látigo pueden ser energías sexuales pero a la vez es esto ¿no? es como que que haya sexo solamente o que haya pasado algo con el sexo no es lo único que sostiene una relación digamos ¿no? entonces bueno el corazón es esto sanar el corazón pensar más con la cabeza que con otras cosas con otras partes del cuerpo inclusive hacerle un poco más de caso al corazón Géminis no tanto esto que te decía al principio ¿no? de decir bueno por ahí has estado mucho tiempo basándote en solo las relaciones superficiales y te diste cuenta que esto no te llenó entonces es un mes en el cual te vas a plantear todo esto de cómo sanar tu corazón de cómo lograr relaciones más desde el amor que desde lo superficial ¿no? y bueno puede entrar a tu vida una persona que en este caso bueno quieras o sea tal vez fría pero seria ¿no? así que bueno Géminis esta es la tirada que tengo para vos después contame cómo te resultó y bueno no te olvides de suscribirte que esto me ayuda un montón necesito conseguir un montón de suscriptores para poder seguir así que bueno te mando un saludito nos vemos Géminis